Los novios coreanos como que no entienden qué onda con eso. Somos muy como... ¡Tachi, tochi! ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video. Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿En cuarentena? Les traigo otro video para que no se aburran en esta cuarentena y espero que estén súper súper bien, súper saludables. Cuídense muchísimo. Hoy, como pueden ver por el título de este video, ya he hecho un video sobre cosas que no me gustan de Corea. Pero esta vez quiero hablar sobre cosas que como que no entiendo o no entendí al principio cuando llegué a Corea. Son choques culturales. Ustedes ya saben. Así que vamos a empezar. Número uno. Creo que ustedes ya saben los saludos muy formales aquí en Corea. Al principio no sabía cómo hacerlos. Al principio no entendía. Y hasta ahorita a veces no me acostumbro de lo formal que es. Aquí en Corea ya saben los honoríficos se hacen a los mayores de edad. Yo no sabía al principio que aunque tenga un año más que yo, le tenía que hablar en honoríficos. Entonces, llego a la escuela y pensando que eran mis amigos, iba y les decía Y me veían como güey, ¿qué? Porque se supone que aunque tienes el mismo año, si no se conocen, también tienes que hablar en honoríficos. Ni idea. No sabía. Entonces, eso me costó muchísimo trabajo al principio. Una cosa que a veces hasta ahorita me pasa es que ya saben, los mexicanos somos súper como acogedores. Nos gusta besarnos. Nos gusta abrazarnos. Somos muy como... Touchy, touchy. Y yo, súper touchy. O sea, me gusta. Me gusta abrazar a gente. Pero aquí en Corea, aunque sean mis mejores amigos, mejores amigas, como que se sienten raros, se sienten como medio incómodos cuando nos abrazamos mucho. A veces a gente no les gusta. A coreanos les encanta su espacio personal. Y a mí también me gusta. Pero también me gusta como... También como tengo novio coreano, a veces es difícil porque con mis amigos y mis amigos también que vienen como de España, por ejemplo, mi mejor amigo, lo veo y nos abrazamos así. Y a veces los novios coreanos como que no entienden qué onda con eso. Y ya saben, se ponen celosos. Mi novio ya entiende así. Pero sí, al principio con otros novios coreanos le tenía que explicar. Número dos. No es como tanto un choque cultural. Solo es algo que... No entendía al principio. El tipo de sangre es muy importante aquí en Corea. Es literalmente lo mismo que el horóscopo. Pero en México, como tengo familia coreana, aún si tengo cultura coreana, naturalmente, y sí escuchaba mucho de esto, yo desde siempre sabía que era tipo B de sangre. Y escuchaba que mujeres de tipo B a veces pueden ser perras. Esa es la única característica que sé. Pero me acuerdo que cuando llegué a Corea siempre me preguntaban ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué tipo de sangre eres? Y yo... ¿Qué? ¿Qué? Después veía mi compatibilidad romántica y todo eso con el tipo de sangre. A veces, lo más chistoso es cuando estás conociendo a nueva gente empiezan a adivinar qué tipo de sangre es. Creo que tú eres como B y se ponen así que... ¿Por qué crees que soy B? Y yo así... ¿Qué es malo de B? Y es algo que aprendí cuando llegué a Corea y se me hace súper cool pero aún no lo entiendo al 100%. Esto tampoco es súper choque cultural pero es algo que también no entendía que es el número 4. El número 4 aquí en Corea es de mala suerte. Al igual que el número 13 o 6 en Estados Unidos o en México en el elevador en Corea a veces no ves el número 4. Entonces me tardó un chingo de tiempo a tratar de buscar el piso 4 hasta que encontré el piso F. F de 4 de 4. En vez de usar el número 4 usan F. Mi amigo me había preguntado el tiempo y saqué mi celular y decía 4, 4, 4. Y le dije... ¡Wow! ¡Qué cool! Son las 4, 44. Y me dice... Mala suerte. Y yo... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Dice que él... Que cuando ves el tiempo y son las 4, 44 significa alguien más está hablando mal de ti o algo así. Yo no lo entendía hasta que empecé a estudiar coreano mejor y ya saben que usamos Hancha también. El Hancha son las características chinas que los coreanos tomaron en nuestro idioma pero básicamente el número 4 en coreano que es Sa tiene la misma pronunciación que la palabra muerte en Hancha que también es Sa y por eso el número 4 es de mala suerte. Número 4 y este sí es algo que... un choque cultural que aún se me hace muy raro y es que los vestidos y los shorts cortos súper cortos son aceptados pero cuando se te ve el escote un poquito o cuando tienes una camisa que está como más apretadita y se te ven tus boobies un poquito más acentuadas no sé como que eso no es tan aceptado. te ven un poquito así de que... yo tengo mini problemas con eso porque primero que nada no entiendo cuando vemos K-pop las mujeres de K-pop ahí están bailando con sus vestidos súper cortos y a ellas no las ven así pero cuando yo estoy afuera cuando se te ve un poquito del tuescote inmediatamente siento que me están juzgando. no sé no entiendo a veces sí siento gente viéndome y como que... pero no es así de verme como... no, 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 no es así de que... y no es de que estoy tratando de enseñarles todo no esto definitivamente es un choque cultural hasta he escuchado que me cubra no sé y el último y también esto es un choque cultural que me tomó un poco de tiempo ajustarme no me miraban en los ojos cuando hablaba con coreanos y esto es algo personal creo no sé si es súper cultural pero cuando yo hablo a gente especialmente si estoy conociendo a alguien me encanta verlos en los ojos así he escuchado que mantener el contacto visual así a veces piensan que es una falta de respeto especialmente a los mayores y hasta eso sí lo entiendo pero el problema es cuando estoy hablando con mis amigos o con una persona que estoy recién conociendo y muchas de las veces me han dicho que se ponen muy incómodos o muchas veces que piensan que estoy coqueteando con ellos con que dejé de verlos así súper intensamente en los ojos y no sé si eso es algo súper cultural no sé si ustedes también lo hacen pero yo así soy creo que hay algo que te enseñan los ojos cuando estás hablando con ellos pero bueno eso es todo por este video espero que les hayan gustado espero darles un poquito más de felicidad un poquito más como de diversión en estos tiempos de ansiedad no olviden a darle un like no olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho y los veré muy muy pronto en mi siguiente video adiós se улx a mí a la Hahn va a ti a ti a ti a ti a ti a a ti